La institución te hace único. Puedes vivir cosas increíbles con tus compañeros y profesores. Desde que uno comprende que debes tu viaje para ser mejor en la vida, ya que en el colegio te hace feliz aunque los trabajos te hacen sufrir. En la institución educativa José María Córdoba, las profesoras se hacen caer en cuenta que en la vida todo tiene una meta o un obstáculo, porque si lo quieres lograr tienes que luchar por ello. En este año que tenemos esta pandemia no podemos estar juntos y disfrutar de aquellas celebraciones como la de hoy, el cumpleaños de la institución. Ya que no nos podemos ver, aún así podemos salir adelante juntos y seguir con los valores institucionales para continuar como estudiante cordobista. Por eso le quise preguntar a personas que conozco sobre por qué se sienten orgullosos de nuestra institución. Hola, mi nombre es Steven Álvarez. Soy orgullosamente egresado del Liceo José María Córdoba. En el año 2019 tuve la oportunidad de ser personero y para mí es un honor ser egresado de esta institución porque es un colegio que actualmente se caracteriza por formar jóvenes integrales, no solo buenos académicamente sino conscientes de la necesidad de servir a esta sociedad. Hola, soy Brigitte, egresada de la institución del año 2019. Me siento orgullosa de haber sido parte de esta gran familia, ya que más que una institución fue un segundo hogar para mí. Fue un gusto haber compartido con personas tan maravillosas como lo son los profesores y los directivos. Me siento feliz de haber terminado mi bachillera ya orgullosa porque me enseñaron muchas cosas, tuve muchas experiencias y ante todo primero fue la mejor experiencia que pude haber tenido. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Adán Noreña Monsalve. Yo soy uno de los egresados, orgulloso egresado, del Liceo José María Córdoba que actualmente es una institución educativa más grande y con más estudiantes. Pasé por estas aulas como estudiante, más adelante me dediqué a la docencia y quería desesperadamente llegar a mi colegio a prestarle los servicios como docente y efectivamente lo conseguí en mayo de 1994. Más adelante, más o menos en el 2005 concursé para ser coordinador de allá y logré elegir esta plaza para cumplir mis sueños. Desafortunadamente por las circunstancias del destino, no porque yo hubiera estado aburrido ahí. Me trasladé para otras instituciones educativas, posteriormente para la institución educativa Consejo Municipal El Porvenir y posteriormente para la institución educativa Barro Blanco donde actualmente me desempeño como coordinador. Tengo el orgullo de haber sido estudiante, profesor y coordinador de esta querida... Hola, mi nombre es Héctor Antonio Inestrosa Franco, egresado del Liceo José María Córdoba, promoción 1977. Me siento muy orgulloso de haber terminado en esta institución por todos los valores que me inculcaron. Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa de la institución educativa José María Córdoba en sus 221 años de existencia. Mi nombre es Juan Ricardo Caro, me desempeñé como rector desde el año 2009 hasta el año 2013. Para mí ha sido un honor haber sido parte del proceso de dicha institución, haber permitido compartir con egresados, con docentes, con estudiantes de esa alma mater de las instituciones del oriente antioqueño. El José María Córdoba es la institución que me formó a mí como rector, la que de alguna manera me permitió tener la madurez que hoy tengo y poder afrontar los retos que me ha deparado la vida. Me permitió conocer a muchísima gente, interactuar con muchos de sus egresados, los mejores líderes del oriente antioqueño. A ellos, a los estudiantes, a los profes y a mi rectora floreliana, un saludo muy especial. Que tengan unas felices fiestas, que las disfruten y que sigan enalteciendo la labor que vienen desarrollando en estos 221 años. Bendiciones. Ser egresado del Liceo José María Córdoba es poder decirme con orgullo, es sentir una voz interior, la cual te está hablando cuando alguien te pregunta, hey, ¿de qué colegio te egresaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde fueron los mejores años de tu juventud? Y sentir esa voz interior también te dice, hey, invítalo a una empanada, invítalo a un buñuelo, invítalo a un café. Porque la historia del José María Córdoba no es una historia que podamos contar en tan solo unos segundos o minutos. No es una historia que simplemente podamos contar como si fuera un cuento o una fábula. No. La historia del José María Córdoba, de cómo son las personas, de cómo las tratamos, de cómo nos tratan a nosotros. La historia de la comunidad, la historia de los profesores, de los directivos, de los estudiantes, es mucho más grande. Es mucho más importante que simplemente una historia de, ah, estudia ya. No. El Liceo José María Córdoba es mucho más grande. Es mucho más grande. Y por esto y mucho más, yo me siento orgullosa de mi institución.